Vamos a analizar hoy el grupo C y el grupo D. ¿Qué jugadores tienen peso en la selección? ¿Y qué jugadores pueden ser revelación desde nuestro punto de vista de The Football Secret? ¡Comenzamos! En el grupo C destacamos selecciones como Australia, Dinamarca, Perú y Francia. Bien, jugadores con peso en Australia, el gran... Tim Cahill. Todo el mundo conoce a este jugador centrocampista delantero, es banda, que llega a Australia y juega de todo, pero todo lo hace muy bien. Para mí, mi punto de vista, es un grandísimo jugador que aún todavía, con esa veteranía que tiene, está dando esas gotitas que necesita Australia para poder competir. En Perú destacamos a... Farfán y Cristian Cuevas. Bien, la foquita Farfán y Cristian Cuevas. Dos jugadores, uno de velocidad, el otro de creatividad. Ya sabemos que Gareca pone eso en el fútbol, esa es la creatividad, que es lo que quiere, y la velocidad de ejecución, y estos dos lo tienen. Luego en Francia destacamos a... Griezmann y Pogba. Bien, Griezmann, por la gran temporada que ha hecho en el Atlético de Madrid, está haciendo, y Pogba, que aunque sabemos que a veces está un poco sobrevalorado, pero que si se centra en el fútbol, sabemos que es un jugadorazo y que va a ayudar a Francia a llegar muy lejos. Y luego destacamos de Dinamarca a un gran jugador como... Eriksen. No hay que decir nada más, solo hay que ver al Tottenham en esta temporada como el icono que hacía mover todo el Tottenham era Christian Eriksen. Luego, como jugadores revelaciones de este grupo C, destacamos a... Christensen, Mbappé, Lemar, Taubin y Jotun. Bien, fijaros que jugadorazos. Mbappé lo hemos puesto como revelación porque todavía no ha jugado un Mundial y no sabemos si va a dar ese gran salto de seguir esa progresión que lleva. Lemar creo que es el gran tapado, todo el mundo se queda con Mbappé y se está olvidando de Lemar. Y luego Christensen porque es un central de futuro. Solo hay que seguir esos nombres que hemos dicho aquí. Pasamos al grupo D. En el grupo D nos encontramos con selecciones como Argentina, Croacia, Nigeria e Islandia. Grupo potente. Si nos vamos a Argentina hay que... Jugadores con peso, o yo creo que el que más peso tiene en el mundo del fútbol. Jugadores como... Messi y Agüero. Bien, destacamos a Agüero porque ha sido el máximo goleador del City e incluso estando lesionado a una gran parte. Jugador que tiene el gol en la sangre y que puede o que se asocia muy bien con Messi. Y luego Messi hay que ponerlo porque conseguirá Messi ya el Mundial deseado. Pues depende de él. Él tiene la llave de que pueda llegar a Argentina muy lejos de las ganas y la ayuda que le haga a sus compañeros. Si después destacamos a Croacia hay jugadores con peso como... Modric y Rakitic. Rakitic, que ya sabemos que ha sido para mí el jugador más inflavalorado de este año del Barcelona. Porque estaban todas las estrellas. Pero Rakitic ha jugado de Busquets, ha jugado de Rakitic, ha jugado de Iniesta. Rakitic ha jugado muchas posiciones. Y luego Modric porque Modric es el epicentro del Real Madrid. Algunos se quedan con Toni Kroos, pero cuando Modric no está bien el Madrid lo nota. Yo me quedaría con Modric. Luego si hablamos de Islandia destacamos a... Sigurdsson y Gunnansson. Bien, Sigurdsson que juega en el Everton y Gunnansson que es un lateral centrocampista. Donde destacamos estos dos. Podríamos destacar a todos porque en Islandia no hay una figura en sí. Es el colectivo. Hemos escuchado ya al entrenador hablarlo millones de veces. Pero estos dos jugadores son los que tienen mucho más peso debido a su veteranía o a la liga en la que juega. Y por último destacamos a Nigeria o de Nigeria un jugador con peso como... Víctor Moses. Bien, el Chelsea de Antonio Conte lleva tres temporadas. Bueno, de Antonio Conte dos, pero lleva tres temporadas funcionando bien en ese lateral. Porque Víctor Moses ha dado ese salto que necesitaba. Y se ha quedado con todo el carril de Stamford Bridge para él. Entonces hay que destacarlo. Si hablamos ahora de jugadores revelaciones de estos dos grupos, de este grupo, perdón. Destacamos a... Kovacic, Kramaric, Ijeanacho y Etebo. Kramaric. Empezamos por ahí. Jugador que suele que ver el Hoffenheim que se ha clasificado directamente para la Champions. Aún perdiendo jugadores. Y gran culpa de ello es de Kramaric. Kovacic porque yo creo que es el mejor jugador suplente. No protesta. Después es un trecuartista que es capaz de jugar de todo. Tiene una gran calidad. Y eso es también un jugador revelación que yo creo que Croacia lo va a notar. Y a Nacho porque, quién sabe, puede ser el delantero que dé ahí el matiz y que coja responsabilidad. Y entonces hay muchos nombres, entre ellos lo que hemos explicado, que hay que apuntarlo y hay que seguirlo. Esto es todo de este segundo episodio. Donde hemos analizado el grupo de Argentina, por ejemplo. El grupo de una de las selecciones importantes o que creemos que puede conseguir cosas. Ahora solo falta que vosotros nos ayudéis. Que compartáis el vídeo. Que escribáis qué jugadores revelaciones veis vosotros. Qué jugadores de peso. Que siempre es bueno interactuar en esto del fútbol. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol SIC.